Hola a todos, ¿cómo han estado? Gente de YouTube, aquí estoy otra vez, soy su amigo Carlos, bienvenidos otra vez a las puertas de la literatura. Como ya les mencioné, el aniversario ya está cada vez más cerca, ya vamos a cumplir justamente dos años de estar haciendo videos, de estar haciendo reseñas, aunque me pelen y no me pelen mucho, aquí me tienen y voy a empezar a mejorar, como les dije. Ya estoy abierto a sugerencias, estoy abierto a abrir videos así, cortados. Muy próximamente, quizá en el aniversario haga un hangout, dependiendo de cuál sea lo que ustedes me sugieran. Como quiera, les digo que la reseña que traigo para ustedes en esta ocasión es la historia interminable de Michael Ending. En esta historia, primero, aunque esté algo viejita, a mí me gusta mucho. Lo leí apenas en este año y tiene pros y contras. Para empezar, ahora vamos a empezar dividiendo los videos. Son en tres partes. Resumen, los spoilers y los sin spoilers, pero todo con opinión. Empecemos con el resumen. Para empezar, la historia comienza con Bastian, un niño de 12 años, que un día entra a una librería con tal de refugiarse, de tener que ver a su papá, de tener que soportar a los niños que lo molestan y, sobre todo, y lo más importante, tener que estar soportando el tener que vivir sin una madre. Y, curiosamente, cuando entra a una librería, un señor que está acostumbrado a que los niños maltraten los libros o los manchen, les dice que se largue o porque no simplemente haces algo productivo. Y en eso lo que hace es que Bastian nota que tiene un libro leyéndolo. Y entonces lo que pasa es que Bastian, cuando ve que el señor está a punto de distrayéndose, lo que hace es que se lo roba y lo lee sin darse cuenta de que primero empezará a vivir una gran aventura. Bueno, ahora empieza la opinión. Primero, spoilers. La historia en sí, primero que nada, si te basas en que Bastian empieza a conocer a los personajes pero leyendo y que al principio no sabe si Bastian está o no está en el mundo real o si Bastian piensa o no, es al principio fácil. Primero que nada porque el libro cuenta con lecturas, aparte, primero te sientes mucho en los personajes. Pero después, después de eso, cuando, por ejemplo, cuando Bastian entra a Fantasía o cuando Bastian anda luchando, empiezas a pensar que el Bastian que conociste al inicio no es el mismo. Y ahora, sin spoilers. En sí, la novela pensé que me iría a gustar un poco más. Lo que sí sé es que al inicio y al final pude sentir mucho a los personajes, como me sucedió, por ejemplo, con el libro El Guardián de los Dragones de Caroline Wilkinson o el de Nocturna de Guillermo del Toro. Pero también lo que me gustó de la obra, primero es como Bastian, primero, lo que más desea al principio es huir del mundo donde lo rodea. Pero eso se debe a que en la actualidad existe mucho bullying, existe mucho dolor, mucha desesperación y eso puede provocar en sí que la historia crezca o se aburra. Como quiera, lo que me podría, podría decirse que sugerir más, es que esta obra en sí no tiene nada que ver con la película que hicieron. De hecho, tengo entendido que hicieron tres partes, siendo que solo existe este libro. Y que Michael Lende sintió ganas así como que de demandar a a los estudios, así como que qué le hicieron a mi libro al sacar esas porquerías. Y yo en lo personal puedo recomendar más esto. Además de que los personajes son distintos, el Bastian, que todos los Bastian que aparecen en las películas no se aparecen en nada al original, tanto en su forma física como en su forma de sonreír. También podría explicar mil veces que lo que más más amé de esta historia fue como sentí cada uno, cada emoción y por eso a esta historia yo le doy sus merecidas cuatro estrellas. Bueno, mejor ya me callo antes de que empiezo a espolearlos más. Y como les dije, ya los cambios se van a empezar como quiera. Gracias a todos, he notado que ya somos más. Sigan te suscribiendo a este canal, a este, a blogger a Facebook. Como quiera, les digo, el video de propuestas ya está hecho. Como quiera, la primera reseña que iba a hacer antes de este está decidida. Pero después de leer, de ver este video, yo pienso que lo más más correcto es que después de esto siga la siguiente. Pero primero les traeré la siguiente reseña, que esta será en la próxima quincena. Y esta va a ser Mace Runner o Corredor de Laberinto, como lo mencioné antes, Virus Letal, el comienzo de James Dasher. El libro lo quería enseñar ya y como quiera después todavía de los otros videos, los libros que están en el video de propuestas. Pueden anotar en sus comentarios cuál les interesa, con excepción de este, que lo tomé desapercibido. Como quiera, ya tengo una respuesta y me pueden ayudar. No se lo pierdan y bye. Gracias por ver el video.